La inspección fue realizada en los barrios girasoles en Sánchez La Fé y Villahuana. En este último el agua era desparramada a gran potencia por tres hombres. Mira, uno lava carros porque uno no tiene maná que hacer. ¿Qué uno va a hacer? ¿Va a robar? ¿Va a robar? Uno no va a robar. Esto es una forma de vida. Uno busca hacer su cuarto, uno come y hace lo que uno... Pero mi amor, uno compra camiones de agua. ¿Cómo la va? Yo tengo mis cindelas en mi casa. Los arrestados fueron identificados como Davy García, Patricio Valdés, Pedro Díaz y Alejandro Mancebo, entre otros. ¿Qué ustedes quieren? Que ellos salgan a robar. Y la verdad, ellos están trabajando ahí, coño. Nadie está haciendo nada. Ustedes son unos abusadores. Eso es lo que están usando, unos abusadores. A ellos no lo están agolpeando, no lo están arrepojando. Simplemente lo han traído aquí. Entonces, vendrán de la CAS y harán los procedimientos del lugar. Durante la jornada, la Dirección de Seguridad de la CAS incautó 20 cubetas, 6 mangueras y 3 máquinas de presión. En virtud de la ley 498-73 que creó la CAS, que prohíbe el uso indebido de las instalaciones de la CAS. Entonces, estamos clausurando los lavaderos informales para ahorrar aguas. El mensaje nuestro no es perseguir a los padres de familia que se dedican a cualquier oficio digno. El ejemplo que queremos enviar es que estamos en sequía, necesitamos la contribución de todos los ciudadanos, una gota de agua que se desperdicie, una gota de agua que necesitan. La CAS informó que tras las lluvias registradas durante el fin de semana, el servicio de agua potable fue mejorado en algunos sectores. La Dirección de Comunicaciones de la institución informó que los operativos continuarán de manera sorpresa. Paula Ledesma, Noticias S.N.